Desesperado, media sonrisa y se fue Tú, luna mágica, ayúdale a que vuelva a mí Dele al oído que necesito tenerlo junto a mí Que echo de menos su calor y su cariño Tú, luna mágica, convencele para que vuelva hoy Dile que están de par en par las puertas del hogar Que tengo música romántica y fuemina Fue por locura, fue pura insolación Una aventura, un deseo sin amor Un accidente, una cita en un hotel Fue puro sexo de la luna que le quiero solo a él Tú, luna mágica, convencele de que debe volver Si vuelve el sol, si vuelve el día Y vuelves tú también porque no iba a regresar Dile al oído que necesito tenerlo junto a mí Que echo de menos su calor y su cariño Su locura, fue pura insolación Fue pura insolación Fue pura insolación Fue pura insolación Vámonos Isabel y Laina y Caro Heredia Oigan, ¿saben qué? Qué potencia, qué energía, qué luz, qué bárbaro Qué manera de empezar la semifinal Fabulosa manera de iniciar la noche Gracias, Isabel y Caro Es momento de saber ¿Quién de las dos fue la mejor de este cara a cara? Empezamos contigo, Lola Cortés Mi queridísimo Jaime, ¿cómo estás? Oigan, chicas La verdad es que creo que hicieron una presentación encantadora Me preocupaba que gritaran demasiado la canción Y se contuvieron Es una canción que además da para gritar mucho Y se contuvieron Me encanta lo que hicieron con la segunda Este juego de voces Me parece maravilloso Pero obviamente Aquí yo tengo una duda ¿Cada uno dice quién? ¿Con quién se queda? Así es, Laura Tú vas a decirme que según tu opinión ¿Quién te gustó más? Perfecto De las dos, sí Y entonces Basándome en la interpretación Porque vocalmente Tengo a dos grandes cantantes Con diferente color de voz O sea, no tengo de verdad Ninguna queja de ustedes Pero basándome en la interpretación Y lo que sentí Dependiendo de su gesticulación Su cuerpo Todo lo que me dieron Me quedo con Caro Muchas gracias Adelante Espinosa Paz Y también se vale Queridos críticos Que si creen que fue un empate Fue un empate No pasa nada Todo bien Adelante Perdón ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Ya aprendí Yo ya aprendí Espinosa Espinosa pregúntame Me alegra mucho Muy bien Es importante escucharnos Nosotros Obvio Somos los que estamos Más cerca de nosotros Dos estilos Completamente diferentes Dos artistas diferentes Cada una tiene su magia Yo desde mi comodidad De mi silla Puedo opinar Y criticar Y decir Que está bien Que no está bien Y es más cómodo Estar aquí Que estar ahí Seguramente Pero Si Yo Tuviera que Decidir Por alguna de las dos Honestamente Y soy honesto Me gusta ser honesto Allá afuera Hay mucha gente Haciendo música Que está al alcance Al alcance De un click Para subir la canción Hay mucha competencia Hay mucha música Hay muchas cosas Allá afuera Entonces Yo En mi opinión Yo Puedo decirles Honestamente Sí Ah Sí Adelante Ya sé lo que se siente Ya entendí lo que se siente Jaime Tú sí puedes decir al final Sí Sí Quien se va Le voy a decir Quien se va Te vas tú Sí Tú Pero así tiene que ser Para nosotros Tenemos nada más un minuto Para mí las dos Son muy especiales Y yo me quedo con las dos Porque las dos Nos han hecho un excelente trabajo Ay, Mali Sientese Mi querida Chiquis Adelante Chiquis Para quedarse con las dos Ay Ay, Dios mío Ay Nos hubiera mandado una carta Venga, Chiquis Adelante Qué Qué difícil Sí Bueno Y aparte lo que dice Lola, Chiquis Perdón, es importante Tenemos que Tienen que dar su crítica En los cara a cara Y acuérdese que faltan También las presentaciones Individuales Así que Sí Bueno Caro, Isabel Y la verdad Ustedes tienen algo Las dos Ya sé por qué Las pusieron juntas Porque, hombre O sea, poderosas Juntas Y solas Como solistas El sentimiento Estuvo La presencia escénica No es difícil No me hagan esto Porque, Dios mío Ok, bueno Ok, me quedo Me quedo con Caro Y te voy a decir por qué Muchas gracias Sin quitarle nada a Isabel Y porque tú eres O sea, mis respetos Pero te sentí conectada En todo momento Y eso me encantó Cuando ella estaba cantando Tú estabas en tu papel Y eso me encantó Así que Gracias Las dos Hermosas Pero, claro Muchas gracias Muchas gracias Mi querido Arturo Adelante Te pido que no te hundas más No Trataré de no Es importante Yo no encuentro nada difícil En decir Quién lo hizo mejor Porque, claro Que hay una persona Que A través de su manejo vocal Tuvo un mejor desempeño Lo que me da gusto Es ver a las dos voces Igual de fuertes A las dos alumnas Igual de seguras No compagino Con Mi querida María Antonieta Esta noche Porque Sí me parece Que Que sí hubo Un abuso vocal Por parte de De Caro Algunos Porque hizo la segunda Y tal vez a usted Le parece Estiridente Pero es una segunda Que tiene que ir Bien pitada Un abuso de una segunda Se lo tengo que decir ¿No es un abuso? ¿Cuál abuso? Sí, claro ¿Toda la primera parte Estuvo con la armonía? ¿Cuál abuso? No, no Bueno, ya Isabella es la que gana Para mí Por mucho Por mucho Gracias Muchas gracias Voy a terminar James Isabella James Ah, perdón, perdón Perdón Arturo Perdón Ya ves, ya me está Ya empecé Y me empecé a hundir Y es importante Porque yo creo que A la competencia Se le admire Y se le aprende También La energía vocal La manera En la que Interpretaste Y como llenaste Con la voz También Los feels En cada una De las De las estrofas De la canción Esa es la razón Por la cual Isabella es la triunfadora En este Caracara Para mí Muchas gracias Gracias Arturo Bueno En este Caracara Al parecer La académica Que sale victoriosa Es Caro Heredia Felicidades Caro Pero realmente Las dos están espectaculares La verdad Bueno Es momento ahora De iniciar Con el primer Caracara De la noche Y para eso Vamos a ver Cómo les fue Esta semana A Isabel Y Laina Y Caro Heredia Adelante Caro Contra Isabel Es una gran prueba De fuego Esta semana No te dejes caer Es un dueto Pero si es un duelo Puede ser algo Muy potente Yo te hago el paro Amiga Tú hazme el paro Quiero que las dos Tengan su oportunidad De lucir Lugar a la segura Es de inteligentes Tu debilidad es Que no te aprendes La letra Y tu fortaleza es La gran potencia De tu voz La gran potencia La gran potencia ¡Gracias!